A Jacueteva Escribita A la elegida estrella A esa niña Graciela Puerto Iralapote Y antes ayer De aquí a un tiempito La eva la padelito Ajeto en ese pegote Soy un pájaro arribeño Que así nomás no se agarra Aquí en Puerto Irala Ayuta se pepo pe Hoy meto a la mollepe Y pon a beba yujuta Che la cielante Ay juta Andai cuasa Ay bebe Un amable serenata Te sorprenderá soñando Algún bohemio cantando El padre recibi Upebo que pensa en mí Desde presión dejaba Mombrino y melayana Donde fue a pulper en mí Donde fue a pulper en mí Adiós ya llega mi hora Amo a la gente Amo a la gente Poico amigo No soy ningún atrevido Amo morante y supe Alguna vez te volver De mi familia A esa niña mimada Ah hay conmín de cháve Amo a la gente Hoy yo me acerco junto a tu planta para cantarte Flora pedirte de entre tus ramas y botera Aunque ya entiendo dudas tú tienes para adorarme Busqué el terreno, pista completa para aclararlo Si soy casado te daré copas en Queregua Vivo amulando misión, tú sabes no sé hasta cuándo Y así vagando a Jaijumibá sabe a topar Música Planta silvestre, así lo llaman, blanca trigueña Ya el maite, mandere, coja, aje, caja, hue Gente me dicen, vive en el monte, nadie lo engaña Hoy meco planta, golpida en mi mente, ojo, baite Cuando no temes más ni un poquito, planta silvestre Laicate y chene, serán, son mi merejo, yeico Tal vez el desierto te enseñe el cielo cual pertenece Que inen deben no valer, reina, peixare y co Música Música Se embaracan mintiendo, lo voy a ver y me ponen huepe Noñe erupinten, no forando y se ve, mamó, para y me Por la año mía, en la ropeta, guiñan de Cotucuete Vita mismo estoy, si un mio cañi, valore de gober Se embaracan, mi hija, este o tiba, se ve ocultado Y ese agente, ese agente, ese agente, cuende, deje a topar Xabe, ibu, a peces, supe, a jatea, e a mombe hubo Cuñan, mi hija, enjubaja, eis, xabe, ixe, llora, má Música 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 ¡Gracias! 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 Altaita Genaro Flores, gaucho valiente y leal, a él va dedicado este chamamé correntino, recordando a este gran amigo de la ciudad de Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!